Va pa' todos mis amigos, como yo que andan alegres Que traen su cuerno de chivo, que con narcos se revuelven Que han probado varios vicios, y con ellos se mantienen En sus trocas nuevecitas, con banda escuchan corridos Me saludan al ochenta, que del cien ya se hizo amigo Que han metido toneladas, de mota para los gringos Asegurado está el baile, y muy cuidado el terreno Avioneta Cessna Blanca, su piloto el compa Trueno No se ha congelado nunca, y trafica puro hielo Como en todos los lugares, gente que vive en el cerro Me han confiado las veredas, que nunca encuentra el gobierno Donde procesamos mota, y chiva pa'l extranjero Compa ochenta sin su gente, nada de esto fuera bueno El cien es buen traficante, que de amigo trae un genio Y para entregar la carga, se discute el compa Trueno Ya con esta me despido, cien y ochenta están presentes A la pista llegó el trueno, fue por morras pa'l guateque Cuídense mucho mis narcos, yo les mando mucha suerte Cuídense mucho mis narcos, yo les mando mucha suerte